Bueno, vamos a hacer un dibujo muy sencillito. Vamos a dibujar un oso y una de las primeras cosas que tienes que aprender a dibujar no dibujes empezando por el perfil de lo que vas a dibujar, tienes que buscar su estructura. Mira, vamos a comenzar, vamos a hacer un dibujo muy sencillo de un osito. Hacemos unas líneas, tienen que ser muy finas para que las puedas borrar fácilmente y vamos a buscar primero los espacios. Vamos a dibujar un osito. Aquí irá la cabeza y las piernas. Primero lo que tenemos que buscar son los espacios. Tiene la cabeza un poco inclinada para que dé un poco de gracia. Los ojos irán en esa recta perpendicular al eje. Aquí tendremos el hocico. Tenemos el tamaño de la cabeza. Espero que veas las líneas maestras. Aquí irán las orejas. Ya te digo, buscamos siempre la estructura. Y aquí irá el cuerpo. Aquí otro un poquito más inclinado aquí. Lo primero es esto. Tener nuestro objeto localizado. Las grandes zonas. Aquí estas orejas quedan pequeñas. No podemos corregir. Las voy a hacer más grandes. Y empezamos a dibujar. Tenemos los ojos. Están un poquito más arriba del centro. El centro lo tenemos aquí. Casi juntos. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Procura que sean simétricos, que secan esas líneas. Aquí irán las cejas. Las orejas. La nariz. Y ya tenemos la primera parte. Luego ya irán los detalles. Pero van sobre esas primeras líneas maestras. Aquí irán los pies. Va la planta. Donde iría el grosor de pie. Tenemos a la otra planta. Y vamos centrando la figura. Aquí va el cuerpo. Fíjate las distancias. La distancia que hay entre la cabeza y los pies. Un pie encima del otro. Distancia de los ojos a la nariz. Hay menos distancia. Vamos a hacerlo un poco más grande. La distancia entre los ojos. Te tienes que fijar en esas cosas. Aquí ya va el cuerpo. Y aquí irán los brazos. Hacemos lo que se dice un encaje. Una vez que tenemos esto, ya verás que es muchísimo más sencillo dibujo. Vamos a empezar a repasar ya con rotulador. Y comenzamos. Ahora sí que podemos corregir. Vamos a empezar con lo primero que está por delante porque nos va a tapar a lo siguiente. Aquí tenemos que hacer trazos y decididos. Fíjate bien. Ya tenemos un pie. Vamos a hacer el rotulador. Como está detrás lo hacemos después. Fíjate cómo vamos siguiendo esas líneas maestras. Y ya tenemos los pies. Una vez que tienes hecha la base, ya puedes trabajar por donde quieras. Vamos con la cabeza. Fíjate bien dónde empezamos y acabamos. Vamos a empezar. 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 Eso sí, por altura que sea en sí medio, pues en la misma altura. Vemos que esto nos ha quedado un poco más pequeño. Aquí sí que podemos corregir. Lo podemos hacer más grande. La nariz. Las orejas. Una vez que tenemos esas líneas, vamos a continuarlo así. Y aquí hacemos lo mismo. Procura que sean del mismo tamaño. Vamos con las cejas. Y ahora simplemente lo que haremos con un rotulador un poco más gordo, vamos a rellenar el negro de los ojos y de la nariz. Esa parte es blanca, la vamos a hacer más grande de lo que va a ser. Simplemente porque luego es mucho más fácil rellenar y de la otra forma sería imposible. Hacemos aquí lo mismo. Vamos a rellenar esa parte de arriba. Y vamos a corregir algún error que hayamos podido cometer y que podamos corregir aquí en los ojos, que es muy difícil meter el rotulador gordo. ¿Veis? Y ya tienes el osito. Pero tienes que empezar siempre de lo que es su estructura. Busca los grandes ejes, siempre paralelas y perpendiculares. Y aquí tienes el dibujo. Bastará borrarlo, espera un tiempo a borrarlo porque si no esta tinta se correrá y se estropeará todo. Bueno, espero que te haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!